Yo quiero ver este campeón, 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 y que digas a la muerte, vamos a oír, yo te quiero, nunca, pero nunca, la muerte, vamos a oír, yo te quiero, nunca, pero nunca, nunca, yo te quiero, nunca, ¡Vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!